Las matrículas para que los estudiantes del departamento accedan a la educación pública en los 34 municipios no certificados que atiende la gobernación del Valle estarán abiertas hasta el próximo 31 de enero, según indicó Mariluz Uragasanta, Secretaría de Educación del Valle. La funcionaria señaló que las matrículas no tienen costo alguno y que aún hay cupos disponibles desde preescolar hasta grado 11. Bueno, estamos en matrícula hasta el 31 de enero del 2022, sin ningún costo, tanto para los estudiantes nuevos como para la renovación de los antiguos, en las 149 instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados. Tenemos cupos desde preescolar a grado 11 y es importante que ningún niño, niña o adolescente se quede por fuera del sistema educativo. Los padres de familia o cuidadores deberán acercarse a la institución educativa oficial elegida en su municipio para radicar los documentos solicitados para este trámite que son foto 4x4 del menor, copia del carnet de afiliación de la EPS, documento de identidad del menor, documento de identidad de padres de familia y acudiente y fotocopia de recibo de servicios públicos que puede ser de acueducto, energía o gas. Los estudiantes que cursaron el año anterior en la misma institución solo necesitan llevar un recibo de servicios públicos. Bueno, es necesario que los padres de familia o acudiente se acerquen con el estudiante a la institución educativa seleccionada en cada uno de sus municipios para formalizar la matrícula radicando los documentos que le hemos solicitado. Además, es importante contarles que gracias a la gestión de la señora gobernadora Clara Lu Roldán, vamos a garantizar que el programa de alimentación escolar inicie desde el primer día de clases que ingresan nuestros estudiantes a las instituciones que será el 24 de enero. O sea, el 100% de nuestros estudiantes a partir de ese primer día vamos a garantizar la entrega del alimento. Para resolver inquietudes que los padres de familia tengan sobre las matrículas, se han habilitado varios canales de comunicación. Bueno, si tienen dudas sobre el proceso de matrícula, hemos habilitado la línea 620-0000, la extensión 1564 y el celular 318-641-800. También pueden escribirnos al siguiente correo, infomatriculasvalle.gob.com. Esperamos que todos los que nos estén viendo puedan socializar esta importante información y que inviten a que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes estén en nuestras instituciones educativas, ya que estamos garantizando una mejor calidad en la educación, especialmente entregando todas las herramientas necesarias para mejorar la educación de nuestros niños. El inicio de clases para el año lectivo 2022 en las instituciones oficiales de los municipios no certificados está previsto para este lunes 24 de enero.